Miguel Uprimni es médico pediatra de la Pontificia Universidad Javeriana, especialista en salud pública de la Universidad del Rosario y en salud pública para la persona adulta mayor del Convenio Centro Iberoamericano de Seguridad Social y Organización Panamericana de la Salud. Miguel es asesor en salud y en los temas de envejecimiento de Asocajas. Miguel Uprimni nos va a hablar también brevemente sobre aspectos relacionados con la salud en Colombia y la provincia. Si no hablo brevemente nos volvemos, ya nos terminamos de dormir. Lo primero yo sí tengo que expresar que yo sí creo en la capacidad de nosotros los colombianos de tener la innovación, que vamos a tener que tener mucha creatividad para organizarnos en los temas futuros. Yo creo que lo primero, yo voy a recoger lo que Tania nos dijo al principio y creo que es ese segundo bono demográfico, es mirarnos como ese segundo bono demográfico, pero también recogiendo un poco lo que estabas tratando de decir, de incluirnos dentro de una sociedad y que sea más que estemos incluidos a que haya unos beneficios distintos. Entonces aquí mi mirada es distinta, pero porque yo naturalmente soy optimista, entonces ese es el tema, porque es que si no entonces vamos a salir de todos rasgándonos las vestigas. Entonces los temas que voy a tratar no son esos, voy a tratar uno o dos de estos porque si no nos morimos aquí. Voy a hacer énfasis en esto, nosotros vamos pasando, pero es tratar de hacer una mirada muy rápida de lo que significa el sistema de salud y lo que entendemos con seguridad social que muchas veces es distinto. Miren, no voy a hablar de los determinantes ya porque ya han hablado muchísimo del tema, pero la salud termina siendo el resultado de, o sea, o en el sector salud o en la salud de las personas, encontramos los resultados de cómo está viviendo la persona. Entonces lo que nosotros vemos desde el sector salud es el resultado a la final, en el 70, 80% de cómo vive la persona, en el transcurrir de su vida o inclusive en el momento, en un momento determinado. Entonces por eso el enfoque de determinantes es un enfoque que podemos llamarlo determinantes de la salud o determinantes sociales escuetamente. Entonces, ¿en Colombia qué tenemos? Esto, pero es que esto, de esto que hay un aseguramiento, unos planes complementarios, otros seguros, una administración de riesgos complementarios y agripe de salud pública, eso solamente es el 20% de la salud de los colombianos. El resto está en la gestión de los determinantes sociales, que además ya está planteado cuál es el camino que tenemos que recorrer, pero ese camino no lo debemos empezar a recorrer. Entonces eso tiene unos resultados en la salud de las personas, en la realidad. Y los resultados es que tenemos una deje chueca. Y esa es la realidad. Los datos ahorita los vamos a ver, pero esa es la realidad. Porque no estamos viviendo bien. Y no estamos teniendo una buena vivienda, no estamos teniendo una buena alimentación, no tenemos unas buenas relaciones sociales, y en consecuencia no tenemos una buena salud. Porque la salud no depende del sector salud, sino un 20%. Esto es lo que Lalonde decía. Lalonde es un ministro canadiense, entre otras economista. Ahora tenemos un ministro economista, así es como Lalonde, no sumamos. Lalonde decía esto, hombre, estamos poniendo la plata en el sitio equivocado. Porque estamos poniendo la plata, el 80% de la plata de los presupuestos normalmente, para solamente el 15% de resultados en salud. Algunos dicen que inclusive menos, el estudio de Enver, dicen que el 7%. O sea, que tiene que ver con lo que, de donde ponemos la plata. Y esto depende de otras cosas, que era lo que decía, que planteaba determinantes como quieran clasificarlos, eso no importa. Eso a la final es salud, educación, vivienda, si lo queremos vendo, sectorial, o de otras formas como quieran ver. Y esto, ahí tienen la referencia para que después puedan leerlo con cuidado, son ya cosas que se han hecho en política pública en muchas partes, muy integradas, en estas diversas situaciones que finalmente han dado resultados importantes en salud. En Holanda, por ejemplo, en el tema de transporte, pues decidieron algo parecido a lo que está haciendo el alcalde ahorita. Hombre, poner a caminar a la gente, o sea, el transporte público. Claro que el transporte público de Holanda, pues es el transporte público de Holanda. O sea, pero eso está totalmente demostrado. Usar transporte público mejora la salud de las personas muchísimo mejor que muchas otras cosas. Porque usted tiene que caminar, porque tiene contacto social, por él y mil razones. Entonces, ese tipo de políticas son políticas que hacen que las personas sean más sanas. Y en todo esto, entonces no debemos focalizar en el sector salud. O sea, el sector salud se hace cargo es de la enfermedad, no de la salud de las personas. Y el error nuestro que siempre hemos intentado, y esa es como la reflexión grande que quiero hacer, es que siempre hemos querido que desde el sector salud resolvamos los temas de salud de las personas. Es un tema demasiado importante para dejarse las manos a los médicos. Es un tema muy serio, la salud de las personas. Entonces, si le dejamos, la enfermedad. Esa era una primera reflexión grande. Las otras, esto que va a pasar aquí, va a ser muy rápido, es, hombre, en el sector salud ya, es solamente el 20%, hombre, si hemos tenido unos avances, los templados, a pesar de que no hemos gestionado los determinantes. O los hemos gestionado mal, o no los hemos gestionado articuladamente. Entonces, hoy tenemos una muy buena cobertura de aseguramiento social, Estado universal, la protección económica. Hoy la gente no tiene que vender la casa y el carrito que había levantado porque se enfermó. O mal que bien lo atiende. Pues, en esas CPS y hijos de madres que lo atienden, mal o bien, pero lo atienden. Y no tiene hoy que venderlo. Eso hace unos años no era tan cierto. La gente, no solamente era la casita de él, sino la de la mamá y de la de los hijos. Y entonces se llevaba, y eso era una catástrofe familiar, una neumonía en una persona cisben 1 y 2. Hace unos años era gravísimo, porque además de eso, iban a padecer hambre durante los próximos seis meses. Entonces, lo que a veces nosotros no entendemos, porque dicen, es que es solo cobertura. No, es que esa cobertura es importantísima, ese seguro es importantísima. Y por otro lado, hoy la gente accede más. Tanto accede que ya la oferta de servicio de salud no da abasto. Porque la gente solicita de manera permanente los servicios de salud. Entonces, ese es un tema que hay que arreglar. Y voy a mostrarles algunas cosas que tienen que ver con la equidad. Entonces, en esto va a pasar rápido, porque esto era lo que les estaba diciendo. Mire, la cobertura de las personas de adultos de mayoría ya está muy cercana al 100%. Muy cercana al 100%. Entonces, eso es muy importante. Yo saqué los datos, que son los datos de las bases de datos del Estado. ¿Sabes? Son los oficiales del BBVA. Y saqué los datos y mire. Y esto en concorta 31 de diciembre de 2011. Y este, saqué la de las personas mayores de 60 años. Y prácticamente todas están ya afiliadas. Eso es bueno. Eso es bueno. No todo es bueno. Esto es bueno. Mire, lo que avanzamos en equidad. O sea, las personas más pobres, mire lo que avanzaron en cobertura. No han llegado. Todavía las personas que tienen más platica tienen mejor cobertura. Pero el salto fue un salto muy importante. Y ese protege la economía de la familia. Eso ya lo dijimos. Pero es entender que este seguro, o de un poco menos, nos cubre eso. Que puede que no. Que no es esto. Mire, 400. En este ratico que hemos estado, se han hecho 300 mil actividades en salud en Colombia. En el ratico que hemos estado aquí. Claro, cuando se hacen 300 mil en este ratico, pues hay cantidad de vainas. Pues cosas buenas, cosas malas. Lo bueno no lo contamos, porque nos parece normal y es lo normal. Pero cuando yo hago 400 millones de actividades, el 0,1% de mala atención, pues es un ordenante quedándose. Y por eso pues no estoy el día quedándose a la gente. Es un poco la reflexión que quiero hacer aquí. Un poco de cosas que está comparado aquí. Mire, hemos mejorado en cosas. Hemos mejorado en mortalidad neonatal, en mortalidad infantil, en mortalidad menores de 5 años. Y comparándonos con la región y comparándonos con los países de ingresos medios, medios medianos altos, ¿qué es con quien debemos compararnos? Y no nos está yendo tan mal. Hay muchísimos más otros indicadores, pero yo no los quise traer. Pero hay en algunas cosas que no nos está yendo bien. Mire, las enfermedades crónicas, como si no hubiéramos hecho nada. No hemos hecho nada. Entonces, en las enfermedades infecciosas nos está yendo muy bien, en las enfermedades agudas nos está yendo muy bien, en muchas cosas nos está yendo muy bien, pero es que en Colombia ya nos enfermamos de manera distinta. Y seguimos haciendo lo mismo de antes. Y eso sí es un lío. Entonces, la calidad de la atención, pues sabemos que no es la mejor en muchos casos, pero sí ha mejorado. Hay un tema de corrupción detrás, que es un tema de corrupción del país, no es del sector salud. Pero hay un tema en el sistema de salud, desconfianza, desde Gimitación y Vicenzo. Hay un desajuste estructural en algunas cosas. Hay fallos regulatorios. Hay crisis financiera, pero no es por los adultos mayores. Yo, escúseme, ¿dónde qué se fue? Ya. Pero eso sí, eso no es por los adultos mayores, eso por otras razones. La demanda desbordó la oferta. Esto no tenemos. No tenemos servicios diferenciales que deben darse. A las personas mayores no hay oferta de servicios sociales, salvo contadas excepciones de ciudades que hacen el esfuerzo de hacerlo, pero no hay una política de servicios sociales que son el puente para que las cosas se hagan bien, un acompañante, un buen cuidador. Los programas de servicios comunitarios se han desarrollado muy poco. En algunos sitios hay algunas cosas, pero todo es articulado. No se ha abordado la gestión de los determinantes de la salud. Desde el sector salud no damos los mensajes a los otros sectores. Oiga, hermano, haga una vivienda donde la gente no se accidente. No le damos esos mensajes, no les damos los mensajes a las personas. Hombre, en los colegios enseñen a la operadora con chingos a que se laven las manos. Que eso mejora, disminuye la incidencia de enfermedad y de recaudada. Muchísimo más que cualquier otra cosa que hay. Y eso no lo estamos haciendo. Y lo que estaba aquí, hoy nos enfermamos y nos morimos de cosas distintas. Y entonces el abordaje tiene que ser distinto. Mire, aquí les muestro lo que es carga de enfermedad. La carga de enfermedad sencillamente es lo que impacta, o sea, como está impactando todo lo que tiene que ver con las saludes colombianas. Mire, estamos llegando a viejos, más bien, pero sin lugar a dudas, muy chocos. Y en esto nos ha empeorado. Es decir, estamos llegando discapacitados. Y aquí el mensaje principal es autonomía. Mensaje principal de la doctora Tania, oiga, que podamos tener una vida activa. Pero si llegamos discapacitados vamos a tener dificultad. No es ser más viejos, es ser más viejos y igualmente salvos. Ese es el mensaje. El segundo mensaje grande que les quería dar, ya que voy a pasar rápido, pero miren. Bien, este dato, un niño de 0 a 1 años tiene una esperanza, una probabilidad de tener 18 años discapacitado. Eso no hay derecho, tenemos que cuidarlo. Y una persona de 60 años, 9.5, y su esperanza de vida a los 60 años son 22 más, quiere decir que la mitad de la vida a partir de los 60 años va a estar con discapacidad. O sea, eso hay que prevenir. Y se puede hacer, eso se puede hacer, no es que no se pueda hacer. Se puede hacer ahora, habrá algunos que les va a tocar, pero se puede hacer como en todo. Pero los retos del sector salud hoy son estos. El cambio epidemiológico, el cambio demográfico y además la innovación tecnológica. Es como qué metemos y qué no metemos, qué podemos y qué no podemos. Eso es lo que básicamente hacer. Esto básicamente aquí lo que los quiero decir es el paradigma. Cuando pensamos en persona adulta mayor es la funcionalidad, es la autonomía. Nuestra obligación como sector y como país es que la persona adulta mayor llegue a ser autónoma. Ese es nuestro objetivo. Y ese chip no lo tienen ni en el sector salud, ni por fuera del sector salud. Y es un chip que hay que tener. Muchos estereotipos a esto se requiere una atención diferenciada en el sector salud. Porque la edad avanzada tiene adicionalmente otras cosas. Tiene fragilidad. Después nos volvemos más fragiles. Hay enfermedades propias. La sarcopenia es solamente de los viejos. Pues eso hay que abordarlo de una manera distinta. Y adicionalmente lo que ya habían dicho de aislamiento. Por tanto, el cuidado de los ancianos requiere una combinación de muchas cosas y requiere adicionalmente un cambio de chip en el tema. Entonces la edad, como decía esta, no equivale a discapacidad. La enfermedad es la enfermedad y no la edad que conlleva la discapacidad. Los ancianos son todos muy distintos. Lo caro es la discapacidad, no el envejecimiento. Ese es el mensaje que quiero dejar. Si si trabajamos pensando en la autonomía, en prevención, vamos a lograr cosas. Y esto, para que vean todo lo que no se hace en la atención de la vejez desde el sector salud. Esto, cuando a alguien le dicen un examen periódico de salud, eso a los niños y al bebecito y al chino que se le lleva cada mes para que le pongan la vacuna. Las inmunizaciones no le dan. Esto está loco. ¿Qué le pasa? Las consejistas también. El desarrollar todos los elementos de autocuidado para la persona, no lo hacemos. Pensar en prevención de la dependencia, eso nos parece como raro. Programas y servicios comunitarios con todo esto, esto se hace pero muy aisladamente e incoordinadamente y no como política pública. La asistencia no tiene el enfoque de entender a ese grupo poblacional porque la gente, como nos fraccionamos en el tiempo, como no vemos las cosas en el transcurrir de la vida, se nos olvida que al final nosotros lo que tenemos es que llevar a que las personas seamos lo más autónomas posibles y a eso debe enfocarse desde la infancia. Y por último, estos servicios que hay que prestar también, que son parte de lo que los españoles llaman la pensión sociosanitaria, que es el tema de, hombre, también hay momentos en la vida que no es solamente para las personas adultas mayores, es para todos los grupos, donde las personas tienen que irse a un sitio a donde morirse, por ejemplo, o irse a un sitio a donde vivir, donde tengan unos cuidados particulares que ojalá esto sea lo menos posible. Pero de todos modos las personas llegan a un momento dado en que tienen que morirse. En resumen, en la práctica, la gente mayor no es tratada con igualdad, en mi opinión. Creo que la seguridad social requiere ser adaptada, no el seguro per se, sino la atención que se deriva del seguro para que además sea. Los servicios de salud deben ser ajustados a unas nuevas necesidades, a una forma y un enfoque nuevo. Los servicios sociales, pues hay que desarrollarlos, coordinarlos, los que hayan, gestionar los determinantes y mirado, como lo decía alguno por ahí, como la política de salud en todas las políticas públicas. O sea, que en toda la política pública haya el componente de cómo prevenir, cómo promocionar la salud de las personas. Y a modo de reflexión, la persona adulta mayor requiere enfoque diferencial porque se le violan sus derechos todavía. La atención en salud de la persona mayor debe ser diferenciada porque cada vez somos más. Se concentra la carga de enfermedad, eso es una realidad. Uno no puede decir que las estadísticas son distintas. Son distintas, sin lugar a dudas, y el nuevo paradigma debería ser la preservación de la funcionalidad y del auto. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.